Bioterra Plus es una mezcla de turbas cuyos ingredientes se han seleccionado minuciosamente para conseguir una tierra que tiene las mejores propiedades físicas y químicas para el desarrollo de las plantas. El fertilizante que contiene Bioterra Plus es 100% ecológico. La concentración de fertilizante en el sustrato es suave, lo que permite su uso con todo tipo de plantas, desde esquejes recién enraizados o semillas recién germinadas hasta plantas ya adultas.